La Policía Nacional de Colombia confirmó en la noche de este miércoles 25 de agosto la recaptura de Ana Milena Flores, alias Ana, quien sería la cabecilla de las finanzas del Frente José María Becerra del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Según las autoridades, la mujer será extraditada hacia los Estados Unidos. El mismo oficial señaló que la mujer llevaba seis años en las filas de ese grupo guerrillero, reemplazando principalmente a otro insurgente, conocido como Jorge Peña. La Policía Nacional, después de un proceso investigativo iniciado desde agosto del año pasado con el gobierno de los Estados Unidos, la agencia antidrogas de los Estados Unidos, por solicitud de una corte federal del Distrito Judicial del Estado de Texas, se capturó hace dos días a Ana Milena Flores, conocida como Ana, cabecilla de finanzas del ELN en el Cauca, reemplazó a un sujeto conocido como Jorge Peña. Lleva esta delincuente seis años en el ELN, encargada de las coordinaciones con los carteles mexicanos para el tráfico de cocaína por el Cañón del Micay, en el Cauca. De igual manera, estamos surtiendo con dos investigaciones grandes contra el ELN y esta cabecilla delincuencial narcotraficante, por valor de 12 mil millones de pesos contra 96 bienes adquiridos con dinero del narcotráfico para el ELN. Ana era la encargada también de la compra de armamento para este grupo delincuencial. Los elementos materiales son absolutamente sólidos, con los cuales va a ser sometida a juicio en los Estados Unidos. De igual forma, el FBI cuenta con información absolutamente sólida, inclusive con la confesión de los delincuentes que ya fueron extraditados a los Estados Unidos y que hacen parte de esa organización narcotraficante, del ELN. El FBI cuenta con las confesiones de estos delincuentes. El FBI cuenta con las confesiones de los delincuentes.